Bueno, era lo que esperábamos todos los vecinos el día 22 de mayo, con los resultados electorales. Allí los vecinos decidieron lo que querían en la ciudad, habían apostado por un cambio y también habían apostado por que ULEJ fuera el que pilotara, el que controlara, el que fuera el partido que pusiera la balanza en este municipio. Después de jugadas de lo más variopintas y estrambóticas por parte del Partido Socialista de Izquierda Unida, hemos visto que ULEJ ha sido fiel a su programa, fiel a sus votantes, fiel a sus compromisos con los electores y nos hemos votado nosotros mismos y ahora toca un gobierno del Partido Popular en minoría y un partido de Unión por Leganés ULEJ que va a ser una oposición férrea, una oposición dura, pero siempre responsable y constructiva. Hay un punto común en lo que se refiere a limpieza y transparencia del ayuntamiento. Yo creo que una auditoría es imprescindible, tanto como herramienta para saber lo que se ha hecho en estas legislaturas pasadas, como sobre todo para ver qué nos encontramos y qué se puede hacer de cara al futuro. Creo que también hay que adoptar medidas de austeridad y sobre todo hay que adoptar y actuar de tal manera que los vecinos comprueben que ha habido un cambio en Leganés. Creo que 32 años de los mismos haciendo lo mismo se ha notado y los ciudadanos lo que esperan es que no se haga lo mismo aunque sea por otras personas que lideren ese proyecto, con lo cual va a estar ULEJ liderándose ese proyecto.